¿Es malo aguantarse la ira? De seguro en más de alguna oportunidad ha estado a punto de explotar y se ha tenido que comer la rabia. ¿Pero el reprimirse de sentimiento puede traer problemas a su salud? No lo sabe, ponga atención. Golpes, gritos y llantos son algunos de los desahogos de la rabia. Momentos que traen consigo un relajo tras haber botado toda la ira. ¿Pero qué pasa cuando ésta se acumula? ¿Dónde va a dar esa tensión? Las personas que tienen y sufren de episodios de enojo y también ira tienen una mayor probabilidad de sufrir infartos y por lo tanto incluso una mayor mortalidad. El doctor David Dorón fue categórico y nos confirmó que las rabias pueden generar problemas al corazón bastante serios si deja pasar el tiempo. Las mujeres se comportan distinto que los hombres. Efectivamente, las mujeres cuando se guardan la rabia y no la expresan, tienen una mayor probabilidad entonces de tener eventos cardíacos o cardiovasculares. Sentimiento que reprimimos cada vez menos y eso está más que demostrado ya que últimamente hemos visto cómo todos dan a conocer sus enojos. Algo que es reflejado en imágenes tan impactantes como éstas. Es que no es un tema menor. Mucho hemos escuchado que la rabia acumulada puede generar problemas como por ejemplo una úlcera o incluso color irritable. ¿Para qué decir las migrañas? Es el problema de acumular la rabia de aguantar ese momento y no soltar el enojo. Una situación que puede desencadenar enfermedades psicológicas. El doctor Giorgio Agostini nos explica cuáles son las consecuencias. Si la persona no se acuenta empieza a elevar eventualmente el pulso eleva la presión arterial inclusive puede llegar en algunos casos hemos visto hasta colapso colapso de personas que inclusive han tenido hasta un infarto, tremenda cefalea e inclusive ya demostrado en investigaciones tremendos dolores inclusive estomacales o todas las cosas abdominales y lo que se llamaba antiguamente el colon irritable son las principales manifestaciones. Como ven, no es muy recomendable guardarse la rabia ya que las consecuencias solo la enfrentará usted. El consejo entonces es decir las cosas en su justa medida o liberar tensiones de la forma que a usted más la acomode.